Hola a todos y bienvenidos un día más a los vídeos de Hanfi. Yo soy Carmen y hoy, ¿qué vamos a hacer? Lo primero de todo, si no estáis suscritos al canal, os recomiendo que hagáis clic en el botoncito que hay justo abajo y os suscribáis. Y activéis en la campanita las notificaciones para que os avise de todos los nuevos vídeos que subamos. ¿Qué vamos a hacer hoy entonces? Pues mira, seguro que muchas veces tenéis poco espacio de almacenamiento en el baño o tenéis todos los productos por aquí, pues no os perdáis esta solución que es súper bonita y muy práctica para vuestro baño. ¡Dentro vídeo! ¡Gracias! 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 Pues ya tenemos listo nuestro estante para el baño. Ahora solamente tenemos que colocar las cosas y disfrutar del orden. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle un like y ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros y activar las notificaciones. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!